Javier Miray, el presidente de la nación, está en viaje a Israel donde va a permanecer cinco días. Ya de por sí, la estadía es por demás de prolongada para lo que suele ser una visita, uno supone, diplomática que grandes líderes suelen concluir en uno o doce días apenas en un par de jornadas ya resuelven las reuniones bilaterales que seguramente necesitan realizar y regresan. Pero, primer llamado de atención que Javier Miray va a pasar cinco días que va a visitar Jerusalén, no solo va a estar en Tel Aviv también va a estar en otros territorios que va a estar con el primer ministro Benjamín Netanyahu y en el marco de una guerra que está en este momento llevando adelante Israel contra el pueblo palestino y el grupo terrorista Hamas. Bueno, esto ya es un llamado de atención para la Argentina porque nos ingresa dentro de un conflicto geopolítico en el que hasta el momento o hasta donde uno sabe y conoce no estábamos. Pero además, bueno, después se tiene una visita al Papa Francisco en la Santa Sede en el Vaticano y luego de eso regresa. Como si no hubiese problemas en la Argentina, el presidente Javier Miray se va a tomar una semanita de viaje por tierra israelí. Pero además, en el mes de mayo va a estar visitándonos y esto ya va a ser en nuestro mar argentino, el portaaviones estadounidense USS George Washington de propulsión nuclear, el sexto en importancia que tiene la flota estadounidense y digo que no es menor. Vamos a estar en, o ya estamos, en el eje Estados Unidos-Israel en un marco geopolítico de conflicto abierto entre potencias importantes, Rusia-Ucrania. Bueno, ya vino el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la Argentina para la asunción de Javier Miray. Así que ahora vamos a estar con Estados Unidos, con Israel, con Ucrania y del otro lado Rusia y la gran potencia china. ¿Para qué viene este portaaviones estadounidense? Bueno, realmente lo que se sabe oficialmente es que van a realizar algunas maniobras de entrenamiento, de combate y demás, pero no mucho más que eso. Lo que sí es cierto es que Argentina vuelve a aparecer en el mapa y la verdad a mí no me parece que sea momento para aparecer en el mapa donde estamos ahora inclinándonos decididamente hacia un lado de la cuestión abandonando alguna neutralidad que Argentina supo tener y que cuando no la tuvo nos llevó lamentablemente a sufrir cuestiones que aún no han sido del todo esclarecidas, llámese atentado a la Embajada de Israel o a la Asociación Mutual Israelí Argentina, a la AMIA. Bueno, esto es lo que está haciendo a nivel internacional el presidente Javier Miray. Es decir, que no solo que tenemos una baja de consumo en supermercados del 20% en nuestro país, estoy hablando, una caída en las pymes del 30% ya relevado el mes de enero y una inflación que nos ha comido más del 40% de los bolsillos en los últimos meses, sino que a esto debemos agregarle ahora posibles conflictos que se abren en el frente internacional. Ojalá que no suceda, pero así parece que estamos ingresando en este momento por las decisiones del propio Miray. Hasta la próxima.